Las 122 libras, amigos, suena la campana y comienza la pelea por el campeonato mundial a 15 asaltos. Un round de estudio, básicamente. El puertorriqueño luce bastante rápido, luce bien también. Flores Esteca se ha preparado muy bien para este encuentro y está haciendo gala de toda su movilidad dentro del cuadrilátero. Venga usted, es un buen intercambio de parte del puertorriqueño que lo está persiguiendo. Luis luce bastante confiado. Y para hacer el primer asalto, también bastante agresivo. Sobre 140 asaltos, lleva hecho el campeón para este encuentro. Entonces Esteca es prácticamente un misterio. No dejó nunca el que se le viera entrenar, entrenó en privado. Pero se presume debe estar muy bien entrenado. Con buenos golpes, Luis, haciendo gala de su rapidez y sus destrezas. Buenos intercambios y lo tocó bastante bien. Luis que va ahora a tratar de rematarlo. Se va a matarlo y le está pegando bastante fuerte. Ha lucido muy bien el puertorriqueño en esta pelea. En lo que baja del primer asalto, debo decir. Está sintiendo la pegada esteca del UBI. Raquel. ¡Buenas amigas! ¡Mitantes amigas! Fin, test, fin, fin. ¡Buenas amigas! bastante fuerte, bastante agresiva en este primer asalto a Luli el ojo izquierdo se le está hinchando un poco como pueden notar en sus pantallas de televisión suena la campana y termina el primer asalto el puertorriqueño bien agresivo en este combate Esteca un boxeador que tira muchísimo parece una maquinita de tirar puños tiene buena resistencia acaba de señalar que es un boxeador prácticamente peso pluma natural de 126 libras rebajado sistemáticamente y en una forma bien organizada y luce con buena fortaleza veis que es un gran intercambio de golpes el árbitro de Stanley Cristodoro lo separa Esteca tiene un patrón definido de pelea pelea muy bien a la reposta o de contraataque y se confunde con el cambio de patrón del contrario es bastante mecánico como dan hasta desde su pantalla bastante mecánico el puertorriqueño con pantalón blanco y azul mientras que el italiano con pantalón blanco pero con frangas verdes el campeonato el campeonato parece que en ese momento todo el mundo tenía que fallar ruby ha fallado en dos o tres ocasiones en su intento de conectarle buenos golpes al italiano termina el segundo asalto que es lo que fue la primera pelea suena la campana para el tercer asalto bien amigos estamos a la altura del tercer asalto recuerden que este compromiso era pactado a 15 versión de la AMB donde dos asaltos bastante parejitos con Calleja tratando de ultimar pronto temprano en el juego a Lori Azteca pero Azteca ha demostrado que aún ahí frente a su público puede desempeñarse con una buena pegada y ha resultado ser lo que fue aquí en Puerto Rico un oponente realmente formidable el primero clasificado en las 122 libras un muchacho de buena capacidad para pegar y absorber el golpe el problema básicamente ha sido en las heridas Azteca hasta el momento ha demostrado de que puede resultar ser un gran oponente frente al puertorriqueño Víctor Nubi Callejas el combate aquí se asalto directamente desde Rivini Italia vamos a continuar con la narración ahora en este castigo que produce que Callejas tenga que agarrarse de forma desesperada retornamos con la compañera Ivonne Clark no se ha podido recuperar no ha podido quitarse los golpes que ha recibido de Zeca que es un buen acorreador de Zeca no nos queda con un golpe pero con 5 o 6 y le está dando bastante Luis no se ha podido recuperar y está en apuros el puertorriqueño decididamente pese a que había estado trabajando muy bien en los primeros dos asaltos de esta pelea el público dándole ánimos al retador y Luis tratando de buscar un poco de aire de caminar por el cuadrilátero de sacarse un poco los golpes que ha recibido se mueve bastante bien todavía Callejas y puede conectarle muy bien como lo acaba de hacer a Zeca una pelea muy interesante llena de alternativas y sobre todo bastante fuerte y sangriente el público pidiéndole más acción a Loris Teca Luis no se ha podido recuperar de todos los golpes está tratando de buscar aire de buscar Caminelli suena la campana beneficioso para el puertorriqueño amigos por eso por eso ven en sus televisores bastante oscuro toda la acción si lo comparan con los anteriores asaltos Luis salió bastante agresivo su esquina trabajó fuertemente con él y ahora lo vemos todo a media luz públicos agitando a Loris Teca y se fue la luz esteca está sangrando también tiende mucho a sangrar esteca Luis conecta bien al retador trabajando más inteligentemente Luis ataca y luego sale para poder recuperarse y no recibir tanto castigo Teca ha podido conectar bien y llegar a la mandíbula del campeón bueno golpe del retador al campeón y le está conectando bastante bien cerca de la soga Luis se sale de la esquina y se para en medio del cuernátero a mi entender lo más inteligente que puede hacer un gran aporreador este retador número uno tira bastantes golpes y eso confunde al campeón mucho más agresivo esteca que lo que lució o lo que pudo haber lucido en Puerto Rico el pasado 26 de mayo del 84 bueno y llegó la luz ahora podrán ustedes apreciar mejor la acción desde aquí del Palacio Nacional de los Deportes de Rimini con una campana y termina el cuarto asalto amigos de Puerto Rico en este tipo de combate cuando se produce un choque de revancha o sea entiéndase por segunda oportunidad el ajuste necesario usualmente para buscar una oportunidad tras haber perdido la primera ocasión lo hace el hombre técnico el hombre que pueda hacer el trabajo los fundamentos y estudiar técnicamente el bidoteo de los movimientos del hombre que lo venció no es el caso de esteca esteca básicamente es un peleador un hombre un guerrero de muchas campañas que ataca ataca despiadadamente y trata de meter uno o dos golpes inclusive a cambio de varios estuvo peleando en cinco oportunidades logró todas sus victorias por la vía rápida y hasta el momento ha demostrado que puede asimilar la pegada de Callejas Callejas trató de medir fuerza en el inicio de la acción y a nuestro entender se percató de que era este esteca o hermano gemelo o el mismo que peleó con él aquí en Puerto Rico no tenía la fuerza para tumbarlo le dio con todo su poder de su mano izquierda en el primer capítulo y Callejas pudo asimilar grandemente esa pegada agarrándose del italiano y capitalizando en la parte final del asalto no hemos visto a un Callejas utilizando su mano derecha fundamentalmente ha trabajado con una izquierda en forma de jab relampagueante por cierto y con su gancho fuerte de izquierda su derecha ha estado bastante amartillada contrario a lo que nos señalaba en una serie de entrevistas que tuvimos la oportunidad de hacerle antes de partida hacia Italia el entrenador el panameño Ávila estuvo trabajando principalmente con el recto de derecha y el open cut de Callejas pero hasta el momento su brazo fuerte su mano de poder ha sido la izquierda vamos a continuar con la compañera Ivonne Klaas y la narración original pero el público cuando lo ve en apuros usualmente siempre le grita pegándole con bastante fuerza y capitalizando los acertos esteca emprendió una gran ofensiva contra el puertorriqueño sobre 3 o 4 golpes bastante fuerte Luis trata de caminar para quitárselo también boxeándole obviamente pero tal parece que lo que esteca quiere hacer es descansar y luego comenzar una gran ofensiva un gran balón para Luis Calleja que se cae está en mal estado amigos televidentes caminando tratando de buscar aire de quitarse los golpes pero está luciendo bastante mal pese a que esteca es el que está cortado suena la campana para el sexto asalto un momento afortunado para el puertorriqueño un balón básicamente una mal pisada pero no llega a tocar la lona se aguanta de la soca para evitar comienza el sexto asalto debo decir